Bienvenidos chicos en estos momentos aquí al canal Les voy a traer una partidita aquí de lo que es este Sula Así que pues vamos allá, vamos a entrar aquí en Hangar Y como ustedes saben yo soy escopetero, me gusta siempre utilizar la escopeta Bueno a diferencia de un arma de asalto o sniper Y pues en estos momentos esperemos hacerlo bien Vamos a hacer el D-Match en equipo aquí en Hangar A ver este, no logré ver los puntos de cuánto eran los puntos 150 puntos, 10 minutos, ok Uy que pasó, ok vamos para allá Veamos a ver con quienes vamos a tratar Pero Pues por el momento bien Ok, vamos bien eh Vamos súper bien No, es que lo sabía Pensaba que me iba a mandar a volar, sabes Vamos, vamos, vamos de nuevo, vamos de nuevo Les metemos humo para la confusión Amigo, ya le habían metido humo ahí aquí Oh Yara, no puede ser Oh Yara, que me hago eh, que me hago Ojo, ya, 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 ya sabía Ramayama Ramayama ¿Qué estará hablando el Ramayama? ¡Oy! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué tal asustada? Señor Timmy Bueno, acaba de darle un buen disparazo ahí el señor Timmy Gracias amigo eh, gracias Eso como hablan Vamos, 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 vamos chicos, vamos Ah, como me gustaría este Oh Yara A ver, ¿qué niveles son? 19, 16 Amigo No puede ser que no le haya agarrado Estuve viendo la puntuación, ¿sabes? Míralos, míralos ¡Vamos Juana! La mataron a Juana Vamos por acá, vamos por acá ¡Wii! Ya que me vio eh Ok, me voy a tener que ir por izquierda Sí, delay, delay, delay Vamos por izquierda Vamos por izquierda, gente ¡Vamos! Somos campeones chicos Somos campeones ¡Vamos! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo allí! ¡A que nos están ganando! ¡Ojo que nos están ganando, eh! ¡Que nos están ganando! ¡A que nos están ganando allí, eh! ¡A que nos están ganando, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por izquierda, por izquierda! ¡Vamos por ahí! ¡Amigo! ¡Ayuda! ¡Ese amigo se queda bien! ¡Oye, no! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Se reencontra mal! ¡Ya te digo ya! ¡Auch! ¡Ojo por ojo! ¡Escopeta por escopeta! ¿Sabes? ¡Vira, mira! ¡Entramos! ¡Entramos! ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Escopeta por escopeta! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo allí! ¡Ojo allí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ya hemos dado vuelta, eh! ¡Ya hemos dado vuelta! ¡Esperemos! ¡Pero es una... ¡Una raspada! ¡Auch! ¡Es una raspada mínima nada más la que tenemos! ¡Auch! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya nos empataron, eh! ¡Nos empataron! ¡Alguna vez no sé cómo! Y nosotros estamos haciendo que ellos se retraigan O sea, eso es un poco extraño, eh Somos como que los que dominamos, pero... Porque nos dio vuelta él, eh Vamos por acá ¡Ah! ¡Que nos ganan! ¡Vamos! ¡Auch! ¡Buenísima! ¡El Bronx! vamos el bronx donde estás el bronx amigo buen francotirador eso fue cabeza quiero pensar que lo ha hecho bien haber muerto por un simple este una simple suerte sabes pero ya Hay que tomar el centro, eh Bueno, el centro no, el lado izquierdo A ver ahí, entra, entra, entrale Mira, está al ladito Le mató, bro Lo mató Bueno, lo mataron a mi amigo, eh Y comienza la fiesta Nos vamos Hola Nos vamos Oh, que nos están ganando Estos güeyes, estos güeyes Que nos están ganando, hombre Que nos ganan, eh Ojo Oh, se me puso a recargar Se me puso a recargar Eso, eso, chequee Fue terrible, ¿verdad? Terrible Estamos por aquí Nadie cuida por acá De acá Nos la zapamos Hola, güey ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más le entra? Bueno, chicos Espero que puedan calificar el video He perdido He perdido Pero bueno Por lo menos sé que Ha sido un juego Muy interesante Sí Espero que lo puntúen Pues nada Dale like Esperen por el próximo video Les agradezco mucho Por estar aquí Y pues nada Que de verdad Les pido disculpas Si hayan estado esperando Mucho tiempo Lo que sucede Es que estuve un poquito Enfermito Y pues bueno Nada Ahí le damos con todo, chicos ¿Va? Hasta luego